Nosotros también, Ginés Jiménez, la actriz famosa por este video, ella va a conversar con nosotros. Entonces, pero vamos con un comentario ahora, Oli, que no pudo hacer su comentario ayer. Buenos días, Oli, adelante. Sí, buenos días, República Dominicana. Y que hoy viene con mucha precisión. Así es. Sí, adelante. Vamos a hacer. Ey, ey, ey. Yo quiero, por favor, que me permitan desarrollar mi comentario. Que no se presenten así. Adelante, Oli. Bueno, le decía, primero, saludar al pueblo dominicano, que está siempre en sintonía con Sol de la Mañana. Y segundo, quiero referirme a algunos temas que desde ayer están presentes y que nosotros no pudimos abordar. El primero tiene que ver con el informe de Estados Unidos sobre República Dominicana. Primero, que nos tome en cuenta que plantea nuestras falencias en materia de corrupción. La verdad es que este informe, lejos de hacernos sentir triste y lejos de negarlo, lo que nosotros tenemos que ver es que tenemos avance, que presentamos avances. Independientemente de la reinante impunidad que permitía que la corrupción fuera un medio de escalar de manera económica, de manera política incluso, y generando la mayor sensación de juego no limpio que se pueda generar en cualquier sociedad. Esto es, y lo he dicho siempre desde este programa, el principal promotor de la violencia. El principal promotor de la violencia generalizada en todos los sectores es el hecho de cuando en una sociedad la gente entiende que quien tiene la fuerza impone su voluntad. Y no que todos estamos sujetos a reglas que debemos cumplir, que debemos asumir y que estamos obligados a cumplirla, porque de lo contrario el Estado, que es el órgano llamado a hacerlas respetar, no se la impone. El informe hace algunas observaciones. Una es procesos judiciales lentos. Los procesos judiciales lentos tienen mucho que ver con los códigos. Nosotros nos la degastamos discutiendo tonterías, cosas que pudiéramos dejar para después, porque tenemos diferencias, pero hay en algo que sí tenemos coincidencia, y es en la necesidad de la modificación del código penal, por ejemplo, que tiene dos décadas esperando una reforma, y el código civil que tiene una vida, una eternidad, una eternidad en nuestros órganos legislativos, en las cámaras legislativas, la de diputados y la de senadores. Y esto también genera muchísimos conflictos. Yo hablaba, por ejemplo, de la ocupación de terreno, de la venta informal, incluso por parte de organismos del Estado, de solares, por ejemplo. Ustedes saben todos los líos que se han generado alrededor del Consejo Estatal del Azúcar y su inmobiliaria, que ha traído como consecuencia actos muy tristes y crímenes, como el caso de lo ocurrido en San Pedro de Macorís, que recordamos, y es un tema que se ha abordado durante la gestión del presidente Abinader, que sin lugar a duda ha probado tener la voluntad política que no creíamos mucho, que mucha gente dudaba de dejar en manos, en manos independientes, en manos de la gente que se preparó y que esté en la carrera, independientemente de que no fueron nombrados durante su gobierno, y que no fueron nombrados por su partido, al frente del Ministerio Público, y pedirle a esto que solo se manejen sujeto a la ley y buscar gente con la credibilidad y la confianza que la sociedad tiene en una persona, por ejemplo, como Miriam Germán. Hay gente que dice, no, pero no es una sola persona. Sin embargo, la marca se siente, y hoy los fiscales, que tienen aquí un poder extraordinario, yo lo he dicho desde siempre, que tienen capacidad para desgraciar incluso la vida a cualquiera, solo con incluirlo en un expediente, saben que tienen, cuando se trate de hacer cumplir las normas, el apoyo pleno de su jefa, que es la jefa del Ministerio Público, Miriam Germán. Julio abordaba el tema en el día de ayer y decía, el gobierno, claro que el Ministerio Público es parte del gobierno, el Ministerio Público es el órgano del Estado, y el Estado lo dirige el gobierno, y qué bueno que tenemos un gobierno y un Estado y no somos un Estado fallido como otros, como por ejemplo nuestros vecinos, pero el gobierno no es el presidente necesariamente, y también hay otros órganos de gobierno, entonces la verdad es que cualquier ciudadano que sea encauzado por cualquier hecho, tiene la oportunidad de presentar sus evidencias y que le sea conocida. El Ministerio Público debe manejarse, ¿cómo? Actuando de manera objetiva a cargo, siendo representante de la sociedad, y este es el tercero imparcial que debe actuar de manera imparcial. Entonces sobre ese punto, yo quiero decir que eliminar o hacerle frente, eliminar la corrupción es imposible. En China fusilan al que se corrompe y ya hay que fusilar a mucha gente. Y en otros países lo sancionan, por ejemplo, los países en Europa que hay sanciones en los países nórdicos, y siempre hay corrupción. Lo que no debe haber es impunidad. Cuando no hay impunidad, entonces se fomenta la cultura de la decencia, de la transparencia, del manejo correcto de los fondos públicos. Y es lo que nosotros debemos fomentar, y es lo que debemos apoyar. Por última parte, Julio, menos de un minuto para terminar, quiero referirme... Mira, Consuelo te está diciendo algo. Sí. Tomate para el minuto más. Tomate para el minuto más. Que no le... Yo pregunto, por favor, ¿por qué el arzobispo Osorio pidió respetar la dignidad de los detenidos? A que tú le atribuye eso. Mire, yo pido también, junto a Osorio, respetar la dignidad de los detenidos. Yo creo que todo el mundo merece que se les respete su derecho y la presunción de inocencia. No, no, pero tú crees que se está respetando. Él está diciendo esto. Yo no tengo. Porque no se está respetando o es solamente un denuncia. Yo no tengo evidencia de... Honestamente, doña Consuelo, he escuchado, por ejemplo, algunos reclamos de los... De la defensa del general Adán Cáceres. Creo que debe respetársele su derecho. Y él tiene derecho a presentar las evidencias que le... De la misma manera que el Ministerio Público está obligado a aprobarle los hechos con los testigos que tiene y con las evidencias que, según los datos que hemos visto, sobran. Él tiene derecho a presentar la suya y a defenderse con sus argumentos. Así es. Lo mismo todo el mundo. Es decir, yo creo en que una democracia debe basarse en la capacidad de las instituciones para dirimir las diferencias de manera civilizada. Y una de las cosas que nosotros necesitamos es precisamente eso. Pero que también sean estos procesos accesibles incluso a la gente más básica. Es decir, a la gente que tiene menos capacidades económicas, que muchas veces no tiene la más mínima oportunidad de tener ningún derecho. No quiero irme, señores, sin decirle al pueblo dominicano que este debe ser un motivo para la esperanza. Independientemente, yo sé que los precios de muchos artículos de primera necesidad han subido. Y siempre he dicho que esto es un tema transitorio porque aunque el COVID-19 solo puede compararse con la Segunda Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial destruyó la infraestructura productiva global. El COVID la paralizó. Entonces estamos pagando las consecuencias y nosotros lo decíamos desde aquí. Esto es una guerra y en la guerra hay bajas. Y después que un virus comunitario, lo único que usted tiene que hacer es cuidarse, mantener los protocolos, pero va a seguir, tiene que seguir viviendo. Con lo que usted no puede cambiar, tiene que vivir. Además, no tengo duda de que pronto encontraremos la medicina de manejarlo. No puedo irme a la tesis de la gente que piensa que los hombres no van a ser necesarios, que la tecnología va a dejar a todo el mundo sin empleo. Ay, 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 a mí. Tú te estás refiriendo a mí, pero tengo el valor de decírmelo. Te lo voy a decir, José. Míralo ahí porque él me... Porque se me parece a un científico inglés, doña Consuelo, oiga, un científico inglés en una discusión, un futurologo, diciendo que de lo que él estaba seguro era de que en Londres no había forma de vivir dentro de 10 años, porque el hedor de los caballos, de los estiércol de los caballos, iba a impedir que esa ciudad fuera de vivir. ¿Tú te encuentras el cambio climático? ¿Este te encuentras el cambio climático, Julio? ¿Qué pasó? Vino ahí mismo la máquina de vapor, y fue el motor, y fue el motor, y fue el cambio climático. Te encuentras el cambio climático, Julio. El cambio climático, viene la ciencia. Yo apoyo la ciencia. Yo apoyo la investigación científica. Y sé que siempre hablan de empleo. Bueno, José, vámonos.